muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy lejay y estamos en star de ballet y hoy os enseño cómo agrandar vuestra casa vale no sé en qué nivel estará implementado esto no sé cuándo lo podréis conseguir supongo que cuando completes de mejorar todas las casas la casa al completo cuando la tengas al completo te dejará esta opción vale y que de qué opción os estoy hablando y cómo se hace pues muy fácil vamos al juego y como estáis viendo estamos en robin en la carpintería y ahí pone varias opciones que es la de comprar hacer reforma en la casa construir edificio y marcharse pues esa nueva opción que es hacer reforma en casa te deja hacerla todas las veces que tú quieras y totalmente gratuita vale esto no cuesta dinero así que puedes hacer lo que tú quieras yo os doy un consejo yo lo hice todo vale estoy ahí abriendo el dormitorio quitando las paredes eliminando la cuna también lo podéis hacer al contrario podéis poner la cuna podéis cerrar otra vez el dormitorio podéis añadir y quitar habitaciones os el consejo que os doy porque yo me quebré un montón la cabeza fue la de quitar todos los objetos estáis viendo que mis habitaciones están totalmente vacía porque esta habitación que estáis viendo aquí a la derecha esa habitación me estaba dando de problemas para poderla poner y dije voy a quitar todos los objetos y a ver si la puedo poner y así fue el consejo que os doy es que lo quitéis todo antes de hacer esto y como estáis viendo se puede reversar en las cosas como tú quieras puedes coger una habitación si te apetece y tenerla que no te apetece tenerla porque te sobra pues la quita vale pero lo guay es tenerla totalmente grande la casa y poder hacerla como tú quieras pero por ejemplo el ejemplo de la cuna sí que te hace falta para cuando tengas bebé pues la tiene que construir vale y aquí también estoy enseñando cómo se compra el teléfono que es uno de los nuevos objetos que han metido en la carpintería que ya os lo traeré de para que veáis cómo funciona el teléfono y para qué sirve qué funcionalidad tienen y también nuevas recetas que han metido aquí aparte de las camas la cama hay una cama secreta en el casino que si queréis os la traigo en futuros vídeos comprándola porque cuesta un pastizal conseguir esa cama y estáis viendo que he comprado las dos nuevas recetas que había en robin de suelo así que eso es todo lo que tenía que enseñaros y por último agradecer el apoyo que está teniendo el canal últimamente de verdad muchísima muchísimas gracias está llegando muchísima gente nueva y se agradece un montón muy amable todo el mundo por los comentarios preguntando cualquier duda podéis preguntar sabéis que aquí abajo que no lo he dicho tenéis el twitter y el twitch que si me seguís por ahí pues si estoy en twitter en directo podemos interactuar juntos si estamos por twitter me podéis poner cualquier pregunta igual que por los comentarios cualquier duda que tengáis me lo vais poniendo y yo ayudaré dentro de las posibilidades y dentro de mi conocimiento del juego o intentaré ayudar en todo lo que pueda vale así que lo he dicho muchísimas muchísimas gracias espero que os haya gustado que os haya servido el vídeo que me pongáis vosotros vuestra opinión y que me pongáis vosotros que si tenéis la casa a nivel 2 eso la vez solo haberlo mejorado dos veces la casa pues a ver si os deja ya esta opción por curiosidad y por si ya otras personas preguntan pues ya se le puede ayudar también en los comentarios vale que vosotros también podéis añadir nuestra información porque vosotros al tener diferentes granjas pues me podréis decir vale me podréis ayudar también así que lo dicho espero que haya gustado like y nada más en cualquier apoyo se agradece muchísimo si lo compartí con vuestros amigos y cualquier cosilla cualquier comentario de apoyo se agradece muchísimo y nada más nos vemos en el próximo vídeo chao chao